rico 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 por supuesto que no falten poderosas rico Olala, aquí, terminando de llegar de los túneles a la perla, y de la perla subiendo, que rico, 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 una ruta poderosa, 11 kilómetros, solo para arriba de la litoral a este pueblo, pero, desde el centro obrero 37, desde el kilómetro 37, hasta los túneles, guau, guau, es algo sabrosón, don Miguel Gómez, ayúdeme, con estas humildes cuestas, ayúdeme, ¿se acuerda don Miguelito? Aquí, mire, el único que me ha hecho gallo, aquí vamos, don Miguel Gómez, mire, un dominguito, rico, 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 una chicharra en junio, una chicharra en junio, guau, qué asombroso, y esto no termina, señores, seguimos, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos, no, no 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 en esta ruta si se le hace noche a uno y nunca que llega bajo miguelito gómez no javi nombre no me deje solo javi el otro domingo véngase conmigo 68 kilómetros de los poderosos pero de ahí para acá son casi lo que hay al boquerón con todos los poderes y aquí cuando son las 7 y 5 vamos subiendo este último reventón para llegar hasta donde está la cena tres pupusas una taza de chocolate la mitad de una semita quesadilla es de arroz gracias infinitas amado dios he logrado llegar con bien he logrado llegar con agradecimiento todavía con algunos rayos de luz de día gracias mil gracias ya está mi baiquita preciosa gracias estamos festejando con júbilo esta hermosa ruta qué más puedo decirte amado dios si no sólo agradecerte por la infinidad por la inmensidad por todo lo que me brindas por toda la dicha que me otorga de estar acá wow qué bello qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito no no Gracias.